Amigos de Vamos Deportes se jugó la jornada número 9 de la Liga MX, partidazo. Pumas enfrentando a Lobos Buap en la Sub-20, feria de goles mi querida María. Los dos últimos lugares de la tabla y vaya que nos sorprendieron con el partidazo. Como bien dices, después del primer tiempo se soltaron los goles y la verdad nos regalaron un encuentro inolvidable. Y es que definitivamente Pumas venía con la capa abajo. El número 18 de la tabla antes de este partido, el 20 de julio, era la última vez que había conseguido unidades. Y fue en el puerto de Veracruz en el empate a dos. Después, siete derrotas consecutivas. Israel López necesitaba hacer algo y qué mejor que Lobos, que también venía igual. Lobos venía súper mal, pero como bien dices, Israel López le hacían falta victorias. Qué mejor que haya sido en casa. Y con esto Pumas tiene un poquito más de tranquilidad para el siguiente encuentro, que sería contra Monarca, si no me equivoco. Definitivamente. Y los goles y todas las emociones en Vamos Deportes, aquí la casa de la cantera. Y el árbitro central Israel, Rosario López, hacía sonar la ocarina. Y nos íbamos con este partido entre los Pumas y Lobos Buap, Sub-20. Este rápidamente tomaba el balón Carlitos Gutiérrez al minuto número seis. Se llevaba media defensa de los Lobos y gol. Vaya jugada de crack del número 18 de Universidad. Que así lo celebraba con toda la pandilla. Se llevaba a Jordián Pérez, Derek Linares, también a Gabriel Palmeros. Y definía de derecha, uno por cero, hasta el momento los Pumas. Jonathan Vásquez tenía la bola después del pase de David Cabrera, filtrando. Y la primera intervención importante del arquero de Lobos, hasta el momento. Y acá al minuto 32, Jorge Ibarra, el jugador de Guadalajara, recuperaba el balón. Y así a este Rodrigo Cerecedo no le quedó absolutamente nada que hacer. Desde tres cuartos de cancha se llevó el balón. Y bueno, ya festejando el mal rato que había pasado Lobos-Boab en este encuentro. Porque nada más no se le hacía ver nada más el golazo que hizo Jorge Ibarra. Y es que no es de merecer, pero no lo merecía hasta el momento Lobos el empate. Pero rápidamente al 40. Jugada de Carlos Gutiérrez. Le pega de derecha. Le cierra el paso Ian González y Gabriel Palmeros. Pero aún así venía el gol, el 2 por 1. Así el árbitro central finalizaba la primera parte con ventaja para los Pumas. Y aquí al minuto 56, David Cabrera anticipaba un centro. Y bueno, Idequel Domínguez no tenía marca y la mandó al fondo, dejando al portero sin absolutamente nada que hacer. Fue otro golazo. Y con esto Pumas tenía más marcada la ventaja. Y es que definitivamente así lo merecía. Idequel Domínguez, el futbolista que incluso ya debutó en primera división, cerraba con esto el gol. Y vaya, medio gol que le ponen Lenin Camacho al minuto 62 a Adolfo Hernández. Que define entre las piernas del arquero de Lobos Boab. Y la cosa ya estaba justa. Y así, así se iban a ir hasta el minuto 90. El club universidad derrotaba 4 goles a 1 a los Lobos Boab. Y bueno, este fue el interesante encuentro entre Pumas y Lobos Boab. No se pueden perder la siguiente fecha, que será en Casa de Monarcas Morelia. Y dentro de 15 días del sábado 30 estaremos transmitiendo el partido que jugarán contra Puebla. Seguramente será un buen encuentro. Y pues le deseamos mucho éxito a Pumas en estos dos partidos. Últimamente, y recordar que la Sub-17 derrotó 1 por 0 a los Lobos Boab. Y ahí está en zona de clasificación. ¿Será que Pumas, con sus 4 puntos a 10 unidades de la zona de clasificación, todavía tiene posibilidades, María? ¿O ya la cosa está, pero imposible? Es la Liga MX. Matemáticamente todo es posible. Seguramente se estarán colando por ahí a zona de clasificación. Y no nos sorprendería. Amigos, no se pierdan el próximo partido de las Fuerzas Inferiores de Pumas a través de Vamos Deportes. Frente a Puebla, el 30 de septiembre. Sigan las transmisiones y todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en Vamos Deportes. Si estudias la prepa en la universidad y tienes algún talento deportivo importante, esto te puede abrir las puertas para estudiar en Estados Unidos. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con Athletes USA y ellos te ayudarán a evaluar opciones de universidades que ofrecen becas a los estudiantes más dotados con algún talento. Lo único que tienes que hacer es enviar tu video con las aptitudes que tienes y ellos lo enviarán a diferentes universidades para encontrar tu mejor opción. Puedes obtener de un 40 hasta un 60% y recuerda que estudiar en Estados Unidos cuesta aproximadamente de 40 mil a 50 mil dólares al año. Si es tu opción, no olvides buscar a Athletes USA.